Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, un día más acá con ustedes, amigas. Acá estoy tomándome un cafecito que me tengo que poner a cocinar. Y luego me voy a hacer las uñas que ya están para hacer. Tienen un poco de crecimiento. Ya hace como 24 días. No se nota porque es color piel. Lo que tiene de bueno. Pero esta, por ejemplo, en esta sí se nota. Y como no me gusta que me entre aire ni nada de eso, ya voy a hacerlas de nuevo. Hay un día ventoso hoy, amigas, acá en Montevideo, pero está precioso. Hay un sol hermoso. Estoy frente a la ventana acá, de la cocina. Les cuento, amigas, qué voy a hacer. Milanesas, a mi esposo se las voy a hacer fritas y para mí me las voy a hacer en la freidora de aire. Y brócoli, para mí y para mi esposo, ensalada rusa, que le gusta a él. A mí también me gusta, pero me hace mejor el brócoli. Voy a ver si esta semana me está comiendo sano, porque si no, me dejo. Cada vez me sube más esa balanza. Así que, este, y al subir la balanza se me sube la glicemia. Si fuera solo por la balanza no me importaría. Bueno, así que me voy a poner a hacer las milanesas. No sé dónde dejé, amigas, el control del celular para apagar desde acá. No sé dónde lo dejé. Entonces, este, pasó mi hijo por ahí, por la venta. Por el corredor, para el fondo. Entonces, no sé, este, ¿dónde lo dejé? Porque siempre lo dejó más o menos en el mismo lugar. Ahora lo fui a buscar apurado y no lo encontré. Bueno, me voy a poner a cocinar, amigas. Después seguimos. Bueno, amigas, acá estoy empanando las milanesas que yo pensé que estaba grabando y no estaba grabando nada. Les cuento que acá batí dos huevos, le puse pimienta. Esta. Sale un poquito las, la carne. Y ahora las estoy empanando. Con el tenedor. Que yo siempre las empano. Ahí está, aceite ya está. Para poner la primera. Este, yo siempre las pongo, amigas, con la mano, el pan rallado. Les cuento. Pero hoy no tenía ganas de ensuciarme. Y lo estoy haciendo con el tenedor. Mucha gente lo hace con el tenedor o con una cuchara. Pero yo como soy muy apurada siempre, me parece que voy más rápido con la mano. Pero bueno, hoy dije no. Las voy a hacer así. Ya tengo acá dos. Acá tengo otra que estoy fritando ya. Voy a hacer este, unas fritas y otras. Las voy a hacer. Voy a poner otra acá. y dos para mí en el microondas ahí. Dos o una, porque son tan grandes que... Voy a bajar un poquito el fuego. Un poquito alto. Después había comprado, creo que un kilo y medio o algo así. Ya comimos la semana pasada. Ya había hecho. Bueno, separamos, pusimos en el freezer esas otras para otra comidita, ¿verdad? A ver. Si quedó bien, si quedó bien. De empanadita. Bueno, ahora esta otra. Que está acá. Pensé que no me iba a alcanzar el huevo, pero sí. Hasta me sobró. Voy a poner un papel. Y... un papel ahí. En otro plazo. Para ir colocando las que ya están prontas. Esta es una comida que está buena porque... se hace rápido. Se hace rápido. A ver si ven tres. Otra más acá. Muy rápido se hace. Les cuento yo. La voy a poner... comer con brócoli. Brócoli. Si me da tiempo, ahora ya me voy a cocinar algún huevito duro. Y mi esposo la va a comer con ensalada rusa. Que me quedó. Así que él va a comer con ensalada rusa. Yo con brócoli. Y si me da el tiempo, ahora ya voy a cocinar este... dos huevitos duro. Así le pongo el brócoli que queda rico. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal. Y pronto. Una comida rápida, ¿verdad? Bueno, y le quería ir mostrando lo que estaba haciendo. Las milanesas. Ya les conté, no sé si les conté porque con la cosa que se me borró. Pensé que estaba grabando y no. A mí milanesas la voy a poner ahí en el... en la freidora de aire. Así. No como frito. No por nada, pero... no me caen también. Bueno, seguimos. Acá está el plato. Emplatado, amigas. La milanesa. Huevo duro. Brócoli. Limoncito. Acá les muestro los posa. Cuchillo. Y... Va, posa cubiertos, obvio. Que son unos leoncitos. Bueno, y allá tengo un juguito de limonada. Este va a ser mi almuerzo. Y con esto las dejo para que no se haga muy largo. Que tengan un buen día. Seamos agradecidas, positivas y felices. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!